Exactamente, estamos intimando, pero bueno, no quiero entrar en detalles, la verdad. Y tampoco quería que se enterara por terceros, por eso vengo y se lo digo. ¿Está bien? ¿Está todo claro? Bueno, perfecto entonces. Pues se lo agradezco, se lo agradezco muchísimo. No, por favor. La verdad que es un rasgo. O sea que usted está saliendo con el garitero. Sí. Y se ve con él íntimamente y yo... y yo con la garra de viuda. Así es. Yo entiendo que tengas miedo, pero hay que hacer la denuncia, no lo podemos dejar así, ¿verdad? Sí, no, por favor, te pido, no digas nada porque ya el oso tiene muchos problemas con la garra, yo no le quiero traer más problemas. Pero fue grave lo que pasó. Ya lo sé, y mañana nos encargamos, te prometo, pero hoy no, hoy con el miedo, la angustia, todo, no puedo pensar. Dejémoslo para mañana, ¿sí? Bueno, no podemos esperar hasta mañana si te pase la angustia, teníamos... habíamos quedado en algo nosotros, ¿no te acordás? Sí, ¿qué? En ir a cenar. Exactamente, bueno, está bueno que te acuerdes. Sí. Porque no solamente vamos a ir a cenar, te vas a reír mucho. Pero vamos a hacer una cosa, lo dejamos para mañana. Mejor, dale. Dale, mejor para mañana, te prometo que mañana sí. Gracias, Ed. Gracias. ¿Qué le has prometido a este tú? ¿Eh? ¿Ir a cenar? Uy, gracias, Dios mío, al fin, hija. Yo no sé cómo te he tenido tanta paciencia. Sí, la verdad que yo tampoco. Es un buen chico, tendría que darle una oportunidad. De verdad, qué buena persona, y parece que te quiere. No, sí, ya sé, es un amigo de fierro. No te hagas la tonta, que tú sabes muy bien que de amigo nada, él quiere algo más que amistad. No, Jesús, ya no sé si estoy para una relación. La verdad que no estoy preparada, no. No, no tiene que prepararte nada. Tú déjalo ir. Ahora, acéptalo, dale una oportunidad. De verdad, es bueno y creo que te quiere. Tú estás muy sola, hija. Necesitas a alguien que te quiera bien. Jesús, ¿a usted no pensó en ponerse un programa de sos de televisión para casar gente? Sería buenísima, ¿eh? Yo desde pequeñita, que soy buena celestina. Tú hazme caso y ya verás qué bien te va. Hola, mamá. Gracias. ¿Aló? Hola, Jesúsa, soy yo. Escúcheme, le quiero pedir un favor, no se asuste igual. Anda, me dices así y ya me ha agarrado taquicardia. No, no, pasa que estuvo Gloria acá en mi casa. ¿Qué? Sí, por eso le necesito pedir que usted se quede con Santino ahí, que no se despede del lado de Santino, si puede ser. No, no, no. Tú no te preocupes, que el niño no lo voy a dejar de mirar. Y además esa no se le va a acercar ni a dos metros, te lo juro yo. Bueno, quédese tranquila, ya hablamos con Schuster, o sea, está todo bajo control, pero de todas maneras quédese ahí. Cualquier novedad que tengamos, igual salimos corriendo para allí y lo vamos a buscar. Decirle que no le saque los ojos de encima a Santino. ¿Qué estoy diciendo eso? Dile que no se ponga nervioso, que se quede tranquilo, que le va a dar algo, hombre. Bueno, bueno, quédese tranquila, ¿eh? Hasta luego. No, Jesúsa, ¿te puedes sentar un poco? ¿Qué puede ser este teléfono? Bueno, ¿te sentás un poco? ¡Mierda, que no me puedo comunicar! ¿Te podés calmar un poco, por favor? ¿Para qué saqué doscientas tarjetas al pelo? Bueno, listo, ¿para qué te di esa pastilla que te di? ¿Te podés calmar un poco? ¿Qué pasta me diste? Una para calmarte un poco. ¿Qué te pasa que estás así? No me pasa nada. ¿No te pasa nada? No me pasa nada. Ah, ok. No me pasa nada. Y de última bancame un poco, ¿viste? Soy mi mujer, bancame. Si te banco, te estoy bancando, te estoy bancando. Bueno, está bien, no me pasa nada, no me pasa nada. Está bien. Todo, todo mal, todo mal. Esta mía tiene que estar presa. O sea, yo no puedo entender cómo estás suelta. Tienes que estar presa, presa. Presa, presa tiene que estar. Presa, sí, presa. Si tenías un arma en la mano, yo no sé qué hacías. Sí, la verdad que sí. Yo sí sé lo que hacías. Mejor que no te diera un arma en la mano. Esto gile del banco también. ¿Qué les pasa? ¿No se puede hacer nada con estos tipos? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hablar con este pibe. Lo vamos a hablar con Benjamín. Algo vamos a hacer. Yo quiero saber qué es lo que te pasa. No me pasa nada. No se te puede hablar. Pero a vos no se te puede hablar. Te digo que no me pasa nada. ¿Qué te pasa? No, no, nada. ¿Sí? ¿Y por qué estás nervioso? Porque mirá, ¿no te das cuenta cómo estás? ¿Tenés registro de cómo estás? No, no tengo registro porque no me pasa nada. Si te digo que no me pasa nada. ¿Por qué me preguntás qué te pasa? No me pasa nada. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. No me echas pelota. Bueno, listo, ya está. ¿Qué querés, que me vaya? No. ¿Querés que me vaya? No. No quiero que te vaya. Porque a lo mejor es lo mejor. Me voy un rato y nos peleamos y listo. No. Bueno, listo. Estás listo. Bueno, a mí querés que me vaya. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a ver a Santino. Bueno, yo voy con vos. No, voy solo. Voy a buscar a Santino solo. No, voy con vos. Te quiero acompañar. La idea es no pelear. Si estoy mal, como decís vos, no sé qué te pasa, no peleemos. Voy a buscar a Santino solo y listo. Perfecto. Bueno, listo. Te espero con la comida. No, como en el club. Quedá tranquilo. Bueno, dale. Así no peleamos. Bueno, dale, dale. Dale, dale. Venduve siempre en amor. Que me van a hablar de amor. Si ayer la quise. Qué import. Qué import. Qué lindo tema, ¿eh? Muy lindo tema con Julio Sosa, que a mí tanto no me gusta. Y aparte dicen una cosa, que el autor de esta letra era muy joven cuando lo hizo. Sé que las apariencias engañan. Ya sabía mucho de amor. Yo. ¿No es cierto? Claro, sabía mucho de amor. Muchas veces el hábito no hace el monje y tampoco la ropa de garitero hace el garitero. Bueno, con respecto a eso, a mí me gustaría... Exacto, pero el uniforme da seguridad. Depende a quién. A una mucama que se siente insegura le da seguridad, pero no siempre es así. ¿Usted qué tiene para aportar? Todo. ¿Todo? Todo, Damasio. Porque quiero aprovechar este programa de tango, este especial de tango que estamos pasando en el día de hoy, para hablar de aquellos hombres que denigran a la mujer, que lo humillan. Los gariteros lo hacen cada vez con más frecuencias. Esos hombres que hablan de amor, poetas que ensalzan a las mujeres y después juas. ¿Nombres? ¿Nombres? No, no hace falta decir ningún nombre. El que se sienta identificado, que se pregunte por qué. Hombres que tratan a las mujeres como objeto. Un momento, un momento. ¿Usted es de esos, Damasio? Sí, sí, yo no soy de eso porque yo no estuve en ese jolgorio donde había mujer casquibanas, ligeras de cara. No, no, pero yo no mencioné esa palabra. Bueno, pero usted, ¿qué mencionó? Yo sé leer entre líneas. Usted le dijo eso por Oscar. Bueno, póngale el nombre que quiera. Bueno, o el apellido. No hace falta poner ningún apellido. Música, maestro. Bien. Definitivamente acá se oye muy mal la señal. Sí. Todo el tiempo escuchando... Sí, sí, se escucha. Ruido, ruido, ruido. Nos vamos a tener que mudar. Sí, sí, hay que mudarse. Sabe usted que Oscar consiguió el permiso para trasladar esta radio al cuartel, ¿no? Cola de paja. Le quería preguntar, ya que estamos hablando de mujeres, aunque no tengamos whisky ni nada de eso, ¿y a usted le parece que la ropa de esos vigilantes de seguridad puede ser erótica? No, no es cierto, no. La gorra siempre les queda grande, no sé, hay algo que no... No creo que se pueda dar un golpe de estado contando con gente de seguridad. No, 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 es verdad. No, 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 no. No, 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 no. Perfume de naranja en flor como esas vanas de un amor que se escaparon del viento. Después te importa del después La radio, ¿para qué? Necesito decir algo, Lairo No, tus conocimientos del tango son incipientes Pero de verdad, es cortito Solo conoces el tango mano a mano No, 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 además yo estoy enojada contigo Bueno, en realidad, tampoco tienes la culpa La culpa la tiene tu padre por la enseñanza que te dio Bueno, claro, tú también eres bastante grandecito Como para tomar tus propias decisiones No, no, no me parece ¿Para qué que vas a decir acá en la radio? No, no Ya, aire, aire Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Yo tengo que decir algo al aire Necesito decir algo al aire No, no, no Perdón, por favor Perdón Espero que hayas leído el mensaje de texto que te mandé Yo me mandé una cagada Porque soy... Soy un pendejo... Estúpido, soy muy idiota En realidad no soy eso, o no lo era, pero... Pero primero me enojé con vos Me enojé con vos y ahí... Ahí la pifié Porque en realidad estoy enojado conmigo Porque... Porque te quiero ayudar Y no... No puedo Y cuando estoy con vos Y como que apuro, 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 apuro todo el tiempo las cosas y... Y siento que no... No te respeto Y te amo ¿Sí? Sí, te amo Y acá estoy Ojalá que exista la chance Ojalá que... Que podamos estar juntos Y si no fuera así Yo deseo que estés Con alguien que te merezca Con alguien que te acompañe Con alguien que te cuide Con alguien que te respete Porque sos una mujer hermosa Pero aparte de ser una mujer hermosa Sos una mujer con todas las letras Perdóname Ya... Ya está No sé para quiénes son esas palabras Pero... Si yo fuera la madre de esa niña Me encantaría que fueras mi yerno ¿Damacio? Sobran, sobran las palabras Eh... Viene la música Yo lo único que te pido Es que dejemos de lado el tema de Gloria Y nos ocupemos de la casa Es mucho pedirte eso No, aparte vos de la casa Yo me ocupo de Gloria No, no, necesito que me ayudes Que te ayudes No te puedo ayudar Ahora estoy ocupando Hace seis meses me hubieras ayudado Hubieras hecho cualquier cosa Para que me sintiera bien Ahora no sé qué te pasa Te chupo todo un huevo No te da cuenta que sos una pendeja No, no me chupo No, si yo soy una pendeja ¿Vos te vas a abrir el cuarto de huésped Y yo soy una pendeja? ¿Es un delirio? ¿Te parece un delirio? ¿Qué? Hola, hola Acá, acá, acá estoy, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Te escucho, te escucho ¿Sabes cómo estoy? Escuchaste un dolor de oreja De escucharte que no puedo más Entonces, ayúdame No puedo, te estoy diciendo ¿Por qué me jodés con esto? Basta, no puedo, ¿sí? No puedo, listo Ahí te vas, encima Buenas y santas ¿Me llamaste? Te llamé Sí, me trajiste lo que te pedí No, eso ahora no Eso viene después Lo otro ¿Y a vos qué te parece? ¿Que lo tengo o que no? A mí me parece que vos sos Demasiado inteligente Como para querer haberme enojado Tenés razón Lo tengo, pero está mi celular Y no te lo voy a poder dar Porque acá me llaman mis clientes No, no hay problema Por eso yo necesito ver si se ve bien ¿Si se ve bien? Vas a ver Se ve muy bien Se ve muy bien Podría ser fotógrafo ¿Te lo pirulaste? No, traté Y eso que estaba bastante borracho Pero no lo quiso Mirá que pena Sí Es una pena Porque para Gorila Como vos me habías dicho Estaba bastante linda Sí, vos tenés muy mal gusto No te pongas celoso Que para vos también hay Ahora no Ay, te enojaste Porque dije que era lindo Ahora no ¿Sabés qué? Lo mejor me voy Así nos seguimos peleando Ah, bueno, dale Es tu última palabra entonces No, no es mi última palabra Es que estás insoportable ¿De dónde sos tan densa? ¿Qué te pasa? ¿Y te pones a pensar ¿Por qué estoy así? ¿Por culpa de quién? No, por tu culpa ¿Por mi culpa? ¿Por qué vas a decir? Sí, te haces cargo de todo No sema la sangre ¿Por qué sos negador? Nos estás lastimando a todos ¿No te das cuenta? Yo, yo lo único que quiero Es cuidarlos todo el tiempo Hacen los gritos Cuidando a todo el mundo los gritos ¿Qué te... A ver, ¿fuiste al colegio de Santino? ¿Hablaste con la maestra? ¿Le revisaste el cuaderno? ¿Me estás acusando? Te estoy diciendo que no haces nada No, me estás acusando Nada, me matan a la casa Y vos querés ir a matar a tu ex mujer ¿Por qué no abrís los ojos? Es una máquina de traer problemas Basta ¿Vos realmente pensás eso de mí? Vos sos eso En serio te digo Necesito el celular Está bien Pero yo necesito Matar una foto desde acá ¿De mi número? ¿De tu número? Sí, porque quiero que sea realista ¿Qué? Mirá que no quiero tener problemas Con ninguna mina, ¿eh? No vas a tener problemas Con ninguna mina Y si tenés problemas Para eso te pago, ¿o no? ¿Y si me llamas? Es lo que queremos Que te llames No, esta yo no me la banco Porque realmente El tema de la casa puede esperar Pero no me bardes Con cosas que no tienen nada que ver Ah, sí, espera el tema de la casa Sí, puede esperar Yo no sé esto es una casa lujosa Es la casa, es la herencia de tu hija ¿Qué casa? ¿Qué lujoso? ¿De qué hablas? ¿No entendés que es la casa Que hizo mi mamá y mi papá? ¿No entendés que me importa un carajo Que lo único que quiero es paz? ¿Entendés eso? Quiero paz Ah, paz ¿Y te vas ahora? Vení para acá Vení, estamos hablando ¿Por qué te vas? Ven ¿Ya está? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora lo que vamos a hacer Es eso mismo Vos te vas a desvestir Y me vas a esperar en la oficina Dale Camilita Yo sé que están pasando por un momento difícil Pero vas a ver Se van a arreglar Ustedes se quieren Sí, pero no, no Muchas cosas No es eso